No me digas que no, porque yo sé que sí Sé que hay dentro de ti un sí y un no, que me hacen pensar Si me dices que sí, qué alegría me da Si me dices que no, de pena y tristeza me pongo a llorar Paso la noche esperando que me digas sí Luego me besas los labios y dices que no Tú siempre dices que no, porque no dices sí ¿Qué serás para mí? Paso la noche esperando que me digas sí Luego me besas los labios y dices que no Tú siempre dices que no, porque no dices sí ¿Qué serás para mí?